Ante la premisa de reactivar la economía de Michoacán, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico apoya de manera decidida el esfuerzo de la iniciativa privada para que la cuarta edición del Buen Fin supere las expectativas en cuanto a la derrama económica y así beneficiar a todos los sectores productivos pero de igual manera a las consumidores de acuerdo a lo que señaló el secretario Antonio Soto Sánchez. Es interés del gobierno del estado del gobernador Silvano Aureoles acompañar e impulsar este tipo de iniciativas que no solo benefician al sector empresarial sino que además permite a las familias adquirir artículos que mejoren su calidad de vida señaló Antonio Soto Sánchez al mismo tiempo que conminó a los consumidores a realizar sus compras de manera responsable. Durante un encuentro con medios de comunicación el funcionario estatal destacó que en un esfuerzo conjunto al sector público y privado los michoacanos podrán adquirir productos y servicios con descuentos que van desde un 10 hasta un 50% de descuento e incluso llegar a ahorrar hasta un 80% durante los cuatro días del Buen Fin de 2015 contemplados del 13 al 16 de noviembre. Soto Sánchez hizo hincapié en que se deberá vigilar de manera muy estricta que las ofertas de los comerciantes sean reales y no simuladas, compromiso que fue adquirido por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor Miguel Ildefonso Mares Chapa para que así sea mediante la aplicación del programa Profeco en 30. Para esta campaña la SEDECO apoyó con todo el material de publicidad y difusión con más de 18 mil piezas que la Canaco distribuirá entre los participantes del Buen Fin para que la información llegue a todos los michoacanos destacando la participación y apoyo para este año a las micro, pequeñas y medianas empresas en Michoacán.